El hombre que se conoce como el viejo inicio, sigue siendo 105 a los 94 años, es padre de Niranito y Porcha, quienes conformaron la agrupación los Hermanos Zuleta, que se han consagrado como uno de los más importantes rumos de Folclor Ballenagem, con éxitos como Mi Hermano Y yo, y la sangre llama.